Hola, me llamo Quien, and this is mi libro, Mi Vida en Quino. Hola, me llamo Joaquín. Soy de Bahía de Quino, México. Tengo 15 años. Quino está en la playa. También es muy bonito y montañoso. Me encanta Quino porque puedes montar bicicletas, pescar, nadar, bucear, escalar, ir de caminada, o pasar tiempo con amigos y mi familia. Vivo con mi madre, mi padre y mi hermana. Tengo tres perros y tres gatos. Mi familia es muy grande y graciosa. Yo soy alto, rubio y creativo. Cada día día yo asisto a la escuela como y paso tiempo con mis amigos. Vamos al centro y al cine en los fines de semana. En la escuela tengo matemáticas, ciencia y escritura. Me gusta ciencia y matemáticas. Me gusta la escuela. Es divertida. El fin del día hace trea. Para la cena comemos tacos de pescado y frijoles negros con arroz. Para el desayuno comemos huevos y tortillas con frijoles negros. Para el almuerzo comemos pescado y arroz con limón. Para la cena comemos más pescado y camarones con arroz y frijoles. En los fines de semana me gusta pasar tiempo con mis amigos. Nosotros gustan pescar, nadar y escalar. Nosotros nos gusta el verano porque el clima es muy cálido. Me gusta tocar la guitarra también. En la navidad comemos tamales y buñuelos. Nosotros también bebemos ponches. Mis favoritos son buñuelos. Me gusta manejar. Voy a la playa tocar música con mis amigos. Mis amigos, mi padre y yo tengo pesca en la playa. Me gusta mucho, mi padre y mi familia y mi familia. El fin.